Mientras los acuarios, hoy, y el miércoles, en peligro de semana, saludos a mis dos. Un día de hoy, en el área, en el área, y suscribiros a mi canal. El más pronto vendrán cosas nuevas, sobre misterios y más propios. Peces, en el nombre de santafes, misterios, pasos óvulos, y muchas cosas. No se han subido, pero no se han subido, no se han subido, ningún material. Pero contemplen mis acuarios, por favor. En los acuarios de cuarenta litros, sus propios. Además de los treinta litros, en la una, con los monjes. Hay dos rojos en el un maquillot, y el otro en dos más. y el segundo el de 120 litros y te lo mostraré el de 150 el de 150 se va el 2 en la 1 y el otro lado se va a invertir a 0, 3 a sus crónicos buenos días saludos acuarios más cortos y misterios no saben ya no hay ningún día